Hace un año, en agosto de 2022, los países de América Latina y el Caribe lanzaron la Plataforma Regional de Cambio Climático de Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas, con el objetivo de abordar los desafíos fiscales y socioeconómicos relacionados con el cambio climático y el desarrollo sostenible. Estos ministerios juegan un papel único en los presupuestos, impuestos, subsidios y compras públicas. Su liderazgo es necesario para redefinir los marcos fiscales y la movilización de recursos que contribuyan a alcanzar emisiones neta cero y resiliencia ante los eventos climáticos. En tan solo un año de funcionamiento, los logros y avances de la plataforma muestran practicidad en la toma de decisiones, eficiencia en el uso de recursos y efectividad en la actuación de estos ministerios. Destacamos algunos de los aspectos más importantes de su primer año de funcionamiento. La República Dominicana, a través de su Ministerio de Hacienda, asumió la primera presidencia pro-témpore, marcando un hito de liderazgo y compromiso. La experiencia ha sido muy enriquecedora, de verdad. Nosotros empezamos a trabajar sobre un progreso que ya Chile había hecho, un trabajo de coordinación sobre el tema de la plataforma. Y desde agosto de 2022 estamos fungiendo como en la presidencia. La realidad es que ha sido muy bueno poder tener acceso a todos los expertos en los diferentes temas, ver las necesidades que como región tenemos en cuanto al tema de cambio climático y poder compartir todas esas experiencias con todos los países. Se creó una robusta secretaría técnica respaldada por el BID para representar los intereses de los países, impulsando la colaboración y brindando apoyo técnico. Hoy en día la plataforma cuenta con 26 países miembros que representan más del 98% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el 90% del PIB en América Latina y el Caribe. Se establecieron directrices sólidas de gobernanza que garantizan la toma de decisiones de una manera práctica, sin procesos burocráticos, otorgando un papel central a los gobiernos en la priorización de las acciones. Los espacios que nos ha brindado la plataforma regional nos han permitido compartir lecciones aprendidas en la implementación de estrategias fiscales y financieras para el cambio climático, el medio ambiente y el desarrollo. Se ha promovido la apropiación gubernamental, la agilidad y la viabilidad política en la integración de consideraciones fiscales en las decisiones sobre la agenda climática. La plataforma se ha convertido en un centro de conocimiento dinámico, fomentando el intercambio de experiencias, generando conocimiento relevante y dando forma a políticas efectivas. El valor que tiene esta plataforma para nuestro ministerio es el poder contar con un espacio en donde poder escuchar las diferentes experiencias que tienen los países de la región y también los intereses frente a diversos temas que podemos desarrollar al interior de la plataforma. Asimismo, se ha fortalecido la visión regional a través de alianzas estratégicas con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Iniciativa 2050 Pathways y la CEPAL. Se ha impulsado la innovación con soluciones de investigación práctica centradas en el papel de los ministerios en la acción climática, esto con el fin de fortalecer el diseño de instrumentos tributarios verdes y estrategias para el financiamiento de la transición por medio de talleres de formación, generando conocimiento enfocado en dar respuesta a las necesidades de los países. Esperamos que el trabajo siga desarrollándose como hasta el momento, coordinando siempre necesidades y experiencias que beneficien a cada miembro de la plataforma. Ser parte de la plataforma sin duda ha contribuido a mejorar las capacidades del personal que encaminará una futura misión soberana, además ha permitido reforzar el compromiso que tiene el Estado boliviano para ser parte de ese gran proceso que encamina el mundo de protección medioambiental. También se ha diseñado un mecanismo que permitirá a los ministerios dar seguimiento y retroalimentación a los avances que ellos mismos tengan en sus políticas e instrumentos fiscales con apoyo de la plataforma. Tras este primer año de la plataforma, los ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas de América Latina y el Caribe han marcado prioridades claras para un futuro más sostenible. Ahora, en su segundo año de funcionamiento, el Ministerio de Hacienda Chile asumirá la segunda presidencia pro-témpore de la plataforma. Este es solo el inicio de un camino prometedor hacia un futuro más verde y resiliente. Felicidades a todos los ministros y equipos que han hecho posible este primer año de la Plataforma Regional de Cambio Climático.